cómo están están invitados a ver esta receta el paso a paso cómo hacer enchiladas verdes estilo casero como en el rancho así que espérense a ver el paso a paso de esta receta donde les estaré explicando cómo hacerlas aquí tengo la gallina de rancho es gallina de rancho criolla ya está partidita ya está toda limpiecita listita aquí tenemos una gallina entera aquí tenemos media cebolla ya partida y ahorita ya voy a partir estos dos tomates que van a ir junto cocidos junto con la gallina y también va a llevar a comino y unos cinco ajos voy a moler el condimento y las hojas de laurel van a ir enteras así en la gallina y lo que es la cebolla también y el tomate ya tenemos partido nuestro tomate esto es rápido muy rápido para hacer este guiso para preparar nuestra gallina para las enchiladas verdes para que tenga buen sabor vamos a agregar aquí el tomate la cebolla y las hojas de laurel ya están ahora vamos a ponerle un puñado de sal lo pueden hacer en su olla o así como yo lo estoy haciendo y aquí vamos agregando poquita agua para poder moler nuestro condimento vamos a moler muy bien nuestro ajo así nos tiene que quedar nuestro condimentito listo ahora vamos a agarrar nuestro pollito lo vamos a bañar en nuestro condimento todo nuestro pollito así para que no quede nada nuestro molcajete ahí está miren nos ha quedado limpio nuestro molcajete ahora con nuestra mano bien limpiecita vamos a revolver muy bien y ya está listo por aquí tengo mi ollita con agua hirviendo poquita agua aquí vamos a echar nuestra gallina a cocer la vamos a ir agregando y ella se va a ir cociendo casi en su propio jugo porque esta agua es muy poquita y la gallina dilata como 45 minutos a veces un poco más porque es un poquito dura ahí está ahora vamos a menear para tapar que se cosa despacio que se cosa a fuego lento ahorita le vamos a subir le vamos a subir al fuego ya cuando esté hirviendo le vamos a bajar para que se cosa a fuego lento y no se arrebate ahí está bueno ahora vamos a tapar ya le subimos la lumbre ahí va a quedar por unos 30 minutos mientras le voy a decir qué ingrediente lleva la salsa verde para las enchiladas verdes mientras aquí les digo los ingredientes para la salsa verde vamos a usar estos 6 tomatillos tomates verdes tomatillos como le llamen y vamos a ponerle 4 ajos y 3 chiles si prefieran más picoso ponganle más y si no quitenle como ustedes prefieran es al gusto y una un manojo de cilantro y esta cebolla va a ser cuando se va a freír nuestra salsita por el momento vamos a poner a cocer lo que son los tomatillos y nuestros chiles aquí tengo mi agua caliente vamos a poner a cocer los 6 tomatillos verdes y los 3 chiles pueden ser chile jalateño o chile serrano chile verde del que tengan o chile de árbol y ahí lo vamos a dejar un rato que hierva hasta que se ablanden para licuarlos bueno nuestros chiles y tomates ya están cocidos ahora vamos a agregar los 4 ajos aquí a nuestra licuadora y vamos a agregar nuestros chiles ya están un poco fríos no están tan calientes vamos a echarlos ya están ahora vamos a agregar un puñado de sal de grano con eso está bien y le vamos a agregar lo que es nuestro manojo de cilantro ahí está ahora vamos a tapar vamos a licuar y aquí está lista nuestra salsa verde ahora la vamos a guisar aquí tengo calentando mi cacerola voy a agregar un poquitín de aceite el de su preferencia de olivo o mazola o canola del que tengan ok que se caliente un poco con mucho cuidado vamos a agregar la cebolla porque está caliente vamos a agregar la cebolla para agregar la cebolla y darle buen sabor si gustan así lo pueden ya poner su salsa si no pueden dejarla más quemada ya lo pueden sacar pero si está bien al punto por eso les digo con mucho cuidado porque brinca cuando se está cocinando la salsita pero miren está quedando súper bonita súper bonita nuestra salsita tiene que hervir para que agarre más el color más bonito y el sabor y ya que hierva más para poder hacer nuestras enchiladas verdes aquí tenemos nuestras tortillas pueden ser las de su preferencia o si hacen hechas a mano que mejor pero si tienen las que tengan tortilla blanca está más mejor que la amarilla la amarilla se desbarata más ya es hora de checar nuestra gallina a ver cómo quedó miren nada más así a fuego lento como les dije se ha cocido ya la gallina luego se ve cuando ya se coció la gallina la alita, la piernita, todo está reventado miren está partidito, eso ya está, la voy a apagar la voy a menear pero mi cucharita se perdió estaba usando una cucharita color rosita no supe dónde quedó pero voy a usar otra, otra limpiecita, muy limpiecita bueno, les voy a mostrar cómo ha quedado nuestra gallina miren, cuando ya está la piernita así media pelada es que ya está cocida nuestra gallinita y se coció con poquito jugo, muy poquitito jugo ven, en su propio jugo se coció ahora ya está cocida nuestra gallinita vamos a sacar lo que es la pechuga aquí vamos a sacar nuestra pechuga en este topper ahí está, la pura pechuga porque la vamos a deshebrar para ponerle el relleno a nuestras enchiladas este sabe como pollo en bistec, pollo en asado, así idéntico está miren quedó bien cocidita la gallina así al punto como debe de estar aquí ya me encuentro desmenuzando nuestra pechuga de pollo que está bien blandita la gallina quedó súper cocida al punto como debe de estar lo vamos a desmenuzar muy bien toda la pechuga, eso va a ir en medio de la enchilada de nuestro taquito y así nos ha quedado nuestra pechuga de gallina criolla ya tenemos lista nuestra pechuga de gallina criolla ahora vamos a ver la salsa pues nuestra salsa aquí está al punto también quedó súper bien así debe de quedar no muy espesa ni muy floja porque cuando vas mojando la tortilla ahí se va espesando y espesando y así está bien el punto así como está aquí tengo calentando ya mi cacerola vamos a agregar aceite y vamos a freír nuestras tortillas vamos a ir poniendo nuestras tortillas esta no es como las enchiladas rojas, ok esta primero se freía lo que es la tortilla y después se pone en la salsa verde y ya que están medio doraditas las volteamos ya van a estar listas para ponerlas en nuestras tortillas ahora las vamos a sacar en nuestro platico aquí y las vamos a ir poniendo en lo que echamos a freír más ya que tenemos nuestras tortillas vamos a menear bien nuestra salsa caliente y vamos a sumergir nuestra tortilla en la salsa caliente y vamos a poner a nuestro plato así hacemos con todas esto depende como les guste a ustedes ok a mi me gustan medias doraditas si les gustan más blanditas háganlas más blanditas si les gustan más suaves pues déjenle una pasadita pequeñita en el aceite, ok ahí nos han quedado ya que tenemos aquí nuestras tortillas vamos a agarrar carne deshebrada le vamos a poner en medio una cantidad buena como ustedes prefieran y luego le vamos a hacer como un taquito recuerden yo tengo mi teléfono en una mano estoy grabando por eso se me hace un poquito más difícil y ni así eso no quiere decir que no lo voy a hacer mira si salió bien y así seguimos con la otra agarramos pollo lo ponemos en medio no hay excusas aunque con una mano pueden hacerlo y así lo podemos ir poniendo nuestro taquito como les digo esto es opcional ok ustedes pueden hacerlos más suavecitos a mi me gustan doraditas las tortillas si ustedes las quieren más suaves pues pónganlo un poquitito en el aceite nada más y ya aquí están miren ahí van quedando y así con todas aunque con una mano miren cuando se puede cuando se quiere hacer se puede ok eso no me impide de que yo les enseñe lo que yo sé los hacer como hacer yo sé que hay muchos que las hacen de diferente forma yo las hago así y me gusta aprender de otras personas también pues ahora le vamos a poner pollito encima le vamos a agregar pollito como ustedes prefieran si ya quieren no agregarle pollo encima no lo hagan si quieren más pollo pues échenle más pollo sean generosos ahora lo que quiero es ponerle salsita encima miren le vamos a ir bañando de salsita si ustedes prefieren pónganle salsita y queda más delicioso ahí quedó bien rico ahora le vamos a poner a nuestra enchilada verdurita aquí hay lechuguita como ustedes prefieran la cantidad que ustedes quieran poner es bueno ok eso es a su gusto yo nomás les estoy dando ideas algunas pocas ideas yo sé que ustedes saben mucho también ok vamos a poner quesito el de su preferencia ustedes no se preocupen si no tienen este queso de este es queso de rerense que rayé pero si no lo tienen ustedes el de su preferencia pueden usar ok le pueden poner aguacatito lo que tengan aquí le estoy agregando lo que es la crema este también es según su preferencia bueno aquí quedó mis amores estas deliciosas enchiladas caseras no son profesionales ni de restaurante simplemente son caseras mirenlas bien miren le voy a poner un pedacito de alita para disfrutarlo conforme voy comiendo mi enchilada miren les voy a poner caldito para que estén bien jugositas mis enchiladas le voy a poner el bistecito del pollo para que estén bien jugositas y bien deliciosas bueno mis amores es una receta súper sencillita con mucho cariño